Estás escuchando el podcast de IndieMob con Sebastián Huerta. Pues nos pareció importante recordar a su papá y bueno pues un saludo a Samuel Cervantes de Los Marginados y ahí está la otra de las propuestas IndieMob aquí en Radio 13 y bueno pues le damos la bienvenida al señor Frankie. Frankie Machete Cortés para servirte. Qué bueno que no me dejaste decir el apellido porque iba a decir el verdadero. No, 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 Frankie Machete Cortés para servirte y para servirle a toda la banda que está escuchándonos ahora mismo. Así es, pues cuéntanos a quién se le ocurrió esta original historia de los Frankis. Pues yo creo a Mary Shelley cuando le escribió hace casi 200 años. No, pero en realidad este pues bueno fue el doctor Aquiles Baeza que nos creó, tomó pedazos de varios músicos, de varios muertos, de varios virtuosos y dijo pues voy a hacer una banda de rock and roll. Eso ocurrió hace 198 años y bueno estamos aquí, este hemos recorrido por todo el mundo, hemos sacado muchísimos discos aquí en México. Acabamos de sacar el disco número 19. Por todos lados hemos sacado discos pero pues ahorita estamos en México, desde hace 6 años para acá, en México para aterrorizar a toda la población. Es cierto que estaban pensando en hacer una boy band pero los integrantes salieron rockeros. Así es, lastimosamente. Bueno, más bien es que fue un intento que hicimos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú hicimos un disco andino. Ajá. El doctor Aquiles Baeza que fue quien nos creó, pues el es de España, hizo un disco de sevillanas pero pues tampoco pegó, ¿no? Entonces la bruja piruja que es su prima y estaba en Argentina, hizo varios discos de balada así tipo Pandora, pues tampoco pegó. Tampoco pegaron. Y este, pues al momento de que llegamos a México vimos, dijimos, pues vamos a echarnos unos mariachazos, este, algo regional, algo típico, pero vimos que en lo nuestro era el rock. Después de 198 años. De 198 años, sí estaba viendo que estaban festejando, es precisamente ese aniversario. Así es, lo festejamos el, hace, no me acuerdo cuántos días. Ya fue hace tanto tiempo. Fue hace tanto tiempo que no me acuerdo las horas, ¿no? Pero este, sí, lo festejamos en el Foro Alicia. En el Foro Alicia. Y de que hace 15 días fue. Ah, no, el 15, el 15, el 15 de julio es que, híjole, ya estamos viejos. Entonces, este, bueno, y precisamente. Y aparte, de varias partes, pues ya no funciona mucho, ¿no? Fue con los viejos, con Black Overdrive y Jason, unas bandas amigas. Y, pues, estuvo bastante bueno, la verdad es que, si no fueron, qué malo que se lo perdieran. Pero, bueno, pueden ir al 199. El próximo año. Para que estén al pendiente, exactamente cuándo cumplen años los Frankys. En esta temporada, la verdad es que ni nos acordamos, ¿no? O sea, pero. Cuando se les dé la gana va a decir, este es el 199. Cuando se nos dé la gana, vamos a hacer, va a ser el 199, a lo mejor es en noviembre, en enero, no lo sabemos. Pero el año que viene, 199 es el aniversario. Oye, y ahora que están en México, ¿qué están promocionando los Frankys? Estamos promocionando nuestro más reciente disco. Mira, acá te voy a agarrar el acá. Este es parte del arte del nuevo disco. Bueno, lo voy a escribir para la gente del radio, que obviamente no nos ve. Al rato que subemos el video. Al rato que nos subamos, pues estamos nosotros, y atrás, un bonito mercado. Al rato lo van a poder ver. Al rato lo ven, sin problema alguno. Pero si ya tienen el disco, bueno, pues ya. Si no buscan el arte, está ahí en internet, está bastante bueno en nuestras redes sociales. Y sí, precisamente estamos sacando este 198, este 19 disco, disco como 19, y trae 9 temitas, muy buenos todos. Y bueno, estamos promocionándolo. ¿Y cómo es que con toda esta historia, esta, les decía, genial idea de presentarse así, ¿a quién también aquí les se le ocurrió que fuera Thor? Pues es que realmente no es, es que es una mezcla muy fea, ¿no? Entre todos. Muy fea. Imagínate, es mezcla de monstruos, de personas, mezcla de identidades, mezcla de integrantes. Entonces, obviamente, pues no sabemos, bueno, sí sabemos que tocamos, tocamos horror. O sea, realmente, tú escuchas y dices, ah, cabrón, es horror. Es horror. Es horror. Y entonces, digamos que están en una licuadora de constante creación. Pues sí, nos chocan esas bandas que dicen que no saben qué tocan, qué bien alternativa, la chingada. No, nosotros tocamos horror. Así ya se quitan de etiquetas, ¿no? O bueno, al fin y al cabo es una, pero puede definir en mayor medida lo que hace. Pues nomás nos ves y dices, saca. ¿Qué puede salir de esos instrumentos? Así es. Oye, ¿y dónde se van a estar presentando? ¿Van a seguir festejando el 198? Así es, todo este año vamos a estar festejando el 198 aniversario. Precisamente ahorita en agosto, el 27 de agosto, vamos a presentar nuestro primer video de este segundo disco, bueno, de este segundo disco mexicano. En el Festival de Cine de Macabro. Entonces, pues ahí estén atentos porque hemos regalado unas cortesías. Y si no alcanzan cortesías, vamos a hacer una fiesta bien chida para todos ustedes. Para que lo vean así en pantalla gigante y todo. Y ahorita, lo más cercano, ¿es eso? Es eso. Pues sí, tenemos Querétaro, Cuernavaca, Texcoco, vamos a andar por la redonda y creo que también para noviembre vamos a Ciudad Juárez, algo así. En Mérida, algo así, pero están pendientes en nuestras redes sociales. Sí, para que estén ahí en las redes sociales, ahí seguro van a salir todas las switches. Ahí estarán todas. Y bueno, pues, ¿qué quieres que la gente escuche de este nuevo disco de los Franky's? Pues yo podría poner la que yo quiera porque vine solo de todo, entonces, pero vamos con el sencillo que es este, que es la segunda canción del disco. Ajá. Se llama Dame Más y es de donde va a venir ese videíto que ya está bien chido. Pues vamos a escuchar. Que vimos ya el primer corte, ¿eh? Está, yo se los garantizo, está bien bueno. Ahorita lo buscamos para ponerlo en las redes sociales, vamos a escuchar. Dame Más, la canción número 2 del disco El Terror. Aquí en IndieMob a través de Radio 13. Y apareces en mi vida, yo no te esperaba y ahora no encuentro salida. Y apareces en mi cama, yo no lo imaginaba y no quiero que te vayas. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Hoy no encuentro la salida. 너 me apetece en mi alma y me asusta que te salga. Yo no entiendo lo que pasa Tan tranquilo estaba disfrutando del horror Y te vuelves esa luz que ilumina mi camino Entre tanta oscuridad y no creo en el amor Desde la última vez que me rompieron el corazón Y tú llegas y destrozas todo aquello que con fuerza Yo me lo guardaba así de fácil Tu mirada se metió dentro de mi alma creando confusión Se metió dentro de mi alma creando confusión Se metió dentro de mi alma creando confusión Estaba platicando con el representante de los Frankis Estamos hablando de como les fue este año en el Vive Latino Y creo que fue una buena experiencia por lo que me comentas Si la verdad, aquí en México es su festival más famoso Pero nosotros hemos estado rolando en Glashon, en Conchela Y varios festivales, en Rock and Río, creo es Pero dijimos vamos a México y es un festival más grande Entonces nos gustó bastante el hecho de poder ver a diferentes bandas En un solo mismo lugar Yo creo que es lo que dicen todos Pero es la verdad Pero bueno, que alguien que no es mexicano nos lo venga a decir Está padre Sí, sí, yo peruano que soy Sí, y la verdad fue muy buena experiencia Llenamos la carpa en un horario que creímos que no íbamos a llenar Pero pues afortunadamente la gente ya no se ubica Y se aterrorizó con el nuevo disco y las antelos que teníamos Oye, con todos los años que tienen ustedes de carrera No cualquier banda Claro Este, ¿cómo han visto la escena independiente mexicana? Ahora que se han establecido aquí Muy floja la verdad Este, como que Yo creo que hay bandas buenas Pero les da hueva trabajar Entonces ese es el gran problema De muchas bandas independientes Y también es que yo creo que Bueno, entre eso Entre los promotores Que en muchas ocasiones quieren Abusar de la inocencia de las bandas Y el público también Que en muchas ocasiones no apoya No quiere pagar un cover Esos que, ni los conocen Entonces es un problema de tres partes Que en algún momento se tiene que solucionar Porque si no, no alzamos la voz Y decimos Oye, es que Mi trabajo vale Entonces Este, y el promotor Tampoco quiere pagar Es, es, es un Es un problema aquí en México Digo, en otros países Está peor Pero Pero pues por lo menos Aquí, aquí en Marroco O sea Yo que vengo de Perú Conozco muchas bandas Pero no hay No hay tantas bandas Como aquí Eso es lo que nos han comentado No hay escena ya En estos tres meses al aire Nos han dicho De muchas, muchas cosas Pero sí Que uno de las principales Dolencias de la escena Es la gente El público que no está Con la disposición De escuchar bandas nuevas Sí Pues es que es tres Las tres partes Y en el Vive Latino Que se presentaron Nuevas propuestas Pues yo no vi La carpa vacía En ningún momento Por lo menos el día En que estuvimos nosotros Y en el horario Sí, al día siguiente Pues nosotros nos tuvimos Que regresar a Escocia ¿No? Pero Eh Eh Sí, o sea Es ningún Ningún horario Se quedó sola ¿No? Sí, es parte De lo que deberían De conocer los promotores ¿No? Pues sí Que sí Hay bandas Que aunque no tengan La trayectoria Obviamente no estoy hablando De los franquis Claro Eh Pues tienen su público Poco mucho Pero hay gente Que está escuchando Y también No sé si te fijas Que pues en el centro Hay muchas bandas De covers Y los covers No, o sea Mejor hacer algo creativo Lo decía el buen La de Lotex Así es ¿No? Entonces algo hacer Algo hacer Algo propio Algo nuestro No matar al rock and roll Así es Y bueno Pues qué Qué otros planes Tienen los franquis Aparte de De no morir No, pues Ya estamos muertos Decía Decía Rubén Albarrán Que el rock está muerto Y si nosotros estamos muertos Nosotros somos el rock Obviamente Con mucho filo Los franquis Ah, claro Otro gran tema Que se ha tratado mucho Aquí en Indie Mob El filo Ya se acabó En el rock mexicano Pues no lo sé Yo soy Peruano No, pero pues Ahora ya están viviendo aquí Es que también es Es complicado Ver la escena ¿No? Antes Es que Creo que ya La parte de quejarnos Y de abrir espacio Ya pasó Ya están los espacios Relativamente abiertos ¿No? Está la tele Y demás Entonces Ya la juventud Ya lo tiene todo hecho No, no, no No tiene que Esforzarse para 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 O quejarse De la situación O sea Simplemente ya lo tienen hecho Pues entonces ¿De qué hablan? Pues de su vida Cómoda Por así decirlo Nosotros hablamos De monstruosidades Obviamente Pero yo Yo creo que es eso ¿No? También ya la Ya la La sociedad Los jóvenes Pues ya hacen un rock and roll Pues más a su estilo De lo que a ellos Les toca vivir ¿No? Y a nos A los demás Que ya están grandes Y a nosotros Pues obviamente Pues tenemos Un Una forma de vivir Que tuvimos diferente Así es como ya Otras ocasiones Le hemos dicho Rubén ahí está tu filo Claro Claro, claro Es que no nos ha visto Una ocasión Nos entrevistaron Y nos dijeron Oigan Ustedes Este ¿Por qué usan máscara? No, nosotros no usamos máscara Así es nuestra cara Nosotros nos inyectábamos Tanta cosa como Lean Make Que pues así quedamos ¿No? Así quedamos Pero una Una chica en especial Se nos quedaba yendo ¿No? O sea como queriendo Descubrir quienes éramos Debajo de nosotros Le dijimos Sí Somos Café Tacuba Con Integrantes aumentados Sí Sí un poquito inflados Corpulencia Pero no Muchachos No somos Café Tacuba No Son los Frankies Una propuesta Bastante original Yo creo No sé Si Si se podría hablar De una tendencia De estos Crear estos personajes En el rock Ahorita que estaban Estabas comentando El aniversario que tuvieron Con los viejos O este O no sé Austin TV Que ya Tienen bastante tiempo Pero tú ¿Cómo ves? O simplemente A Aquiles se le ocurrió Y dije Voy a hacer mis monstruos Y van a tocar Pues yo creo que son Ah bueno Aquiles Está bien zafado ¿No? Y lo van a ver En el video Pero pues yo creo que es Ofrecerle algo más Al público No nada más Que te vean Y toques ¿No? O sea Si no Realmente ofrecerles Un espectáculo A mucha gente Por ejemplo ¿No? Mexicanos Se quejan Se quejan De Moderato Pero Moderato Te da un show Muy muy grande ¿No? O sea Ver al vocalista El mini vocalista Que tienen En la motocicleta En escenario No O sea Digo Para mí Es algo Que se agradece ¿No? O sea No nada más ir Y ver tocar A las bandas Digo Te puede gustar Pero si le ofreces Eso extra al público Pues el público Fascinado Es que sí Yo creo que Moderato Es de las agrupaciones Más No iba a decir Rockeras Pero no Digo Aunque sean covers Pero el espectáculo Que tienen Enfrente Yo creo que Encontró ahí la fórmula Allí de la cueva ¿No? Lo que Le funcionó Pues sí A veces A muchos pensamos Que músico De semejante Tamaño Y es una cosita De nada Creo que esto Si está más grande De veras Pero la verdad Con todo lo que sabe Tocar En cuanto a instrumentos Que haya acabado En Moderato Pero al fin y al cabo Esto es un negocio Y le funcionó Esta forma De hacer música Así es Como decía Este Los prisioneros ¿No? Es Tú esto lo haces Porque te deja dinero ¿No? Eres doctor Porque cobras Como doctor No porque tienes El altruismo ¿Por qué tocan los frankies? Pues porque estamos muertos Y queremos revivir Con el rock and roll También queremos dinero Vayan a nuestros shows Compren nuestros discos Porque la verdad Es un gran esfuerzo Y poderlo sacar Es muy grato Es muy grato para nosotros Compartir la música Y que ustedes lo aprecien Comprándolo Es mucho mejor Como entrevistador Uno pocas veces Tiene la oportunidad De entrevistar A personas A un muerto A personas Con grandes trayectorias Pero ¿Qué les hace falta hacer? Aparte de Que ya había dicho De no morir En cuanto a la carrera De los frankies Pues yo creo que ir a tocar Alaska Rusia Algo así No hemos ido para allá Pero estamos Pues yo creo que El viajar Y que la gente más nos conozca Han salido de Obviamente Ya iba a decir Una tontería Pero en el mundo real Pues Querétaro Creo que es lo más lejos Que hemos ido Aquí en México Bueno Pero han hecho Grandes giras De aquí a Querétaro Ah claro No Es que Que pedotas han sido Pero Ha sido muy Muy reconfortante Que por cierto Recomiendo unos Unos chocolates De allá Que se llaman Pedos de monja Es en serio No es No es broma Es en serio Están muy ricos ¿Qué tienen? Pues no lo sé Yo creo magia De monja Porque Están riquísimos Los chocolates Hay planes De viajar Próximamente A otros países Así es Estamos recontactando A todos Nuestros amigos De Europa De Sudamérica Y estamos pensando Ir a Europa Este Colombia Tenemos muchos Contactos Por allá Costa Rica En donde la escena Pues se está moviendo Un poco más Es que ¿Qué crees? Aquí hemos tenido La oportunidad De entrevistar A bandas Argentinas Colombianas Puerto Riqueñas Argentinas Y siempre Ven a México Como una gran Plataforma Y nosotros Nos hemos dado Cuenta Y es una triste Realidad Aceptarlo Que muchas veces Nuestra escena No es plataforma Para nuestras bandas Así es Todos los argentinos Se vienen A ser ricos Acá Ahorita también Los chilenos Desde meseros En la condesa Hasta Roqueros Oye Está feo eso Pero es una realidad Digo aquí También llegas Aquí a México Y a México Todo les gusta Entonces No, les gusta Este El guatemalteco El arjona Ese No, que feo Yo creo que también Ya está muy muerto ¿No? Si, ya Ya le veo Acá Abajo Pero ¿Tú cómo ves? Si es necesario Que las bandas Mexicanas Siendo esta Plataforma Que las bandas Extranjeras Ven en nosotros Que bandas Mexicanas Lleven su música A estos países Colombia Argentina Pues es que Ha habido un intercambio ¿No? Entonces Es grato Ver que unos compañeros Por ejemplo Los viejos Que apenas se fueron A Rock al Parque Entonces Para nosotros Dijimos Ah, pues que chido ¿No? Son nuestros amigos Y pues Fabuloso Que se vayan para allá Y creo que es bueno Para que demostrar Que el rock En México Pues no nada más Es Café Tacuba Molotov Este Maldita vecindad ¿No? Que son los que más salen ¿No? Creo que es una muy buena Opción De que junten su dinero Y se vayan para allá Sí, porque Eso de eso también Le duele a la escena ¿No? El capital Sí, a todos Mira, yo tengo que coser mi ropa Bueno, ahorita Los que nos están escuchando No ven Pero Pues ya 198 años en la banda Y quién sabe cuántos En vida Pues sí, oye Pues eso vale como unos 13 Entonces La ropa se gasta Esa no aguanta tanto Es desgastante Y sí Y bueno Ahorita ya que estás hablando De eso Pues Vamos a mostrar Nuestros orígenes En este video ¿No? Cómo éramos en nuestras vidas anteriores Y cómo llegábamos a ser Este Los Frankis Rockeros Y azotadores Que son Este video Es de la canción Dame más Que fue la que Con la que empezamos Y bueno Pues qué Qué otro tema Quieres Que escuchemos Para que El productor Se vaya preparando El productor Prepárese con Yo creo que La canción Que le da el nombre Al disco Se llama El terror Y precisamente Eso venimos ¿Eh? ¿Qué número es? No sé ¿Qué número es? Ah, bueno No, si ya lo saben Allá afuera En controles Está bien Es mi disco Pero no sé Yo nada más toqué Yo nada más toco Y lo grabé Y ya ¿Para qué más? Para qué me aprendo De los números Algo más Que quieras agregar Que la gente No se pueda ir Sin saber de los franquis Vivan el terror Muchachos Es fascinante Es adéntrense En la oscuridad Y la profundidad Monstruosa De los franquis Y redes sociales Para que estén Al pendiente De todas las fechas Facebook, Twitter, Instagram Periscope Todas esas cosas Nada más con los franquis Pero con Y Porque nos encontramos Aquí en México La piratería Está a la orden del día Y en el Vive Latino Justamente Vimos unos franquíes Así en toda la parafernalia Del Vive Latino Estaban los franquíes Cuando nosotros Somos los franquis Entonces yo creo Que tocamos por ellos O algo así Porque Se equivocaron Se equivocaron En elaborar todo No, no es posible Saludos producción De Vive Latino Saludos Intolerancia También Porque con ellos Sacamos el disco Vamos a utilizar Estos últimos momentos Para quejarnos De George George, saludos De Intolerancia Y de Rubén Reyes Colaborador de este programa Porque Bueno, yo no más conozco a George Bueno, a George sí lo conozco Y a Rubén también Pero Lo bueno es que se pudo Traer A semejante Artista Así es Pudimos salvar esta entrevista Así es Y si no También los esperamos El 5 de agosto Ahí les guardamos su lugar No creo podemos venir Pero aquí Cuando nos llamen Tienen tocado en Escocia Creo, ¿no? No, creo que Se pospuso Creo que vamos a Gales O algo así Algo así Algo así Algo por allá La verdad es que yo Nomás me cierro los ojitos Y me voy para allá Bueno, pues Muchas gracias por venir A inundar de terror IndyMob Saludos muchachos Muchas gracias por haber venido A IndyMob Y nosotros Nos hacemos un corte Y escuchamos El terror El terror de los Frankies Aquí en IndyMob A través de Radio 13 El terror Viniendo Por todas esas vidas Que flotan en la tierra El terror El terror Sacando a todos los demonios Que existen en la tierra Que existen en tu vida El terror Sacando a las calaveras Que descansan en su tumba El terror Que dice Que chinguele a su madre Todos los de allá Y si no hay un miedo Y si no hay miedo No sé dónde estoy Tengo la tierra Estoy muerta Dime lo que soy Tengo la tierra Que cuero Siento que me voy Tengo la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!